Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal. Este es un tutorial de maquillaje diferente. Unas opciones que les quiero dar para las principiantes, las que se quieren empezar a maquillar. Muchas personas me preguntan en la calle que les gustaría empezar a maquillarse, que qué base les recomiendo, o qué delineadores, qué primers, y así. Y algunas les digo, y por eso les quiero hacer este video, este pequeño video. Y espero les gusta, acompáñenme a ver el video hasta el final. Este es un kit de maquillaje que es para principiantes. Muchas personas me han preguntado, me preguntan en la calle, que les gustaría empezar a maquillarse, pero no tienen idea cómo empezar. Y estos son unos ejemplos de maquillaje. La maquillaje, claro, está en su presupuesto, en lo que depende de lo que quieran gastar. Les voy a dar recomendaciones de maquillaje barato, de buena calidad, y maquillaje de alta gama. Estos son los productos que yo utilizo en mí personalmente, y que me gustan mucho, y también algunos que utilizo en mis clientas, cuando las maquillo, y les va muy bien. Estos ejemplos de maquillaje son casi para todo tipo de piel, y para casi para cualquier tono de piel, tanto en piel clara, o en piel morena clara, morena. Vamos a empezar con la piel. A mí me gusta mucho utilizar esta base de maquillaje. Es de Born This Way, de Too Faced. En el color neutral, natural beige. Este es un color que le he aplicado a muchas de mis clientas, y que les va muy bien, casi a todo tono de piel. Es para tono de piel, yo diría que morena clara, morenita. Esta base de maquillaje es de cobertura mediana. No es de una cobertura muy alta. Es suficiente para cubrir todas tus imperfecciones, y que se vea la piel lisita. Es para piel, la piel normal, la piel seca, y así. Se cubre bastante y dura bastante. También les recomiendo esta base de maquillaje. Les recomiendo que pongan su maquillaje en una cajita como esta. Es una cosmetiquera. Tiene divididores. Yo esta la utilizo para viajar. Aquí meto todo mi maquillaje en Rose Gold, que me encanta. Esta es de Victoria's Secret. Les recomiendo que aquí guarden su maquillaje, si van a empezar, claro, con el maquillaje. Bueno, esta base de maquillaje es una opción. La otra opción es esta base de maquillaje de L'Oreal, de Infallible, 24 horas. Me gusta mucho esta base de maquillaje. Tiene casi la misma cobertura que esta de Too Faced. Y este es en el color 460, que es mi tono. Y también para casi todo tipo de piel, tanto de piel normal a piel seca, tiene la cobertura mediana, tanto como la de Too Faced. Solamente que esta no te va a durar tanto tiempo, se la va a empezar a absorber la piel. Te dura bien, bien, como 4 a 5 horas esta base de maquillaje, porque se empieza a absorber en la piel y se empieza... Si no quieres que exactamente que te dure todo el día la base de maquillaje, te recomiendo esta. Y sobre todo si no quieres gastar tanto dinero en una base de maquillaje. Pero yo siempre recomiendo que tengan unas dos o tres bases de maquillaje, tanto de alta gama, tanto de maquillaje económico. Porque hay veces que si quieres pues que tu maquillaje se vea lindísimo, que te mires flawless, te recomiendo estas bases de maquillaje. También te recomiendo, como para el día y cuando no quieres verte muy maquillada o para el fin de semana, yo te recomiendo esta base de maquillaje de Dior. Se llama... es de Dior Backstash. Dice Face and Body Foundation. Esta es una base bien líquida. Es más líquida que estas dos que te mencioné. Es más líquida que estas dos. Y tiene una cobertura más ligera que estas bases de maquillaje. También para una fiesta está perfecta. Yo la utilizo mucho esta base de maquillaje, principalmente de día. Al fin de semana, como les digo, que si quieren aplicar base de maquillaje, yo te recomiendo esta. O para diario, que si se van a maquillar diario para el trabajo o así, te recomiendo esta. Esta es de una cobertura ligera y también para todo tipo de piel. Te dura bastante y se ve linda. Yo soy en el tono 2W. W quiere decir 2 como... a tono amarillento. Que estas son las bases de maquillaje que me gustan. Las que tienen tono amarillento y no tonos rojizo, rosita. Te recomiendo esta base de maquillaje. Y si tienes la piel grasosa y con poros dilatados, y si quieres que tu base de maquillaje te dure más, y si te ve la piel más lisita, la piel de porcelana, te recomiendo este primer. Este primer es de la marca Too Faced. Es de silicón. Te deja la piel bien suavecita. Yo la aplico en muchas de mis clientas. Si les gusta, te deja la piel bien lisita en maquillaje. Y hace que te dure mucho más. Esta yo me gusta aplicarla a las personas que tienen la piel. Los poros son un poquito abiertos. Este es un rellenador de poros. Se llama Skin Mouth in Face Primer. Me encanta este primer. Te lo recomiendo. Y si tienes la piel normal a seca, te recomiendo este primer de la marca de Dior. Es del mismo que su base de maquillaje. Si tienes tu piel y no tienes poros abiertos, si tienes la piel lisita, te recomiendo este. Te tiene humectada la piel y se te ve también la base de maquillaje así, pues muy lisita, muy bonita. Y aparte te dura más. Te recomiendo este primer. Aunque te digo que si tienes la piel, si no tienes tu piel grasosa y si no tienes poros abiertos, también te puedes aplicar la base de maquillaje sin ningún primer. Nada más con una buena humectación de tus cremas humectantes y así sin esta base. Pero si quieres ser una prebase de maquillaje, te recomiendo esta para este tipo de piel. También te recomiendo este primer. Si tienes la piel normal a seca, te recomiendo este primer de la marca Zufase también. Dice Hangover. Dice Reflation Face Primer. Y tiene agua de coco y probiótica. Tiene ingredientes para la piel. Esta me gusta mucho aplicársela a las personas que tienen la piel seca. Deja la piel bien humectadita y la bien preparada para la base de maquillaje. Te recomiendo este. Esas son unas opciones. Y ahora con los correctores. Si tienes un poco de ojera y quieres así un corrector que te dure y que te tape toda la ojera. Y te recomiendo esta Concealer. Corrector de ojeras. Y también para la base de sombras. Te recomiendo este. Es un poco espeso. Pero está muy bueno cuando te lo aplicas. No se ven grietas y no se ve nada pesado. Te recomiendo este corrector. Este es de Shape Day de Tarte. Este es en el tono Light Medium. 27S. Te queda muy bien este corrector de maquillaje. El corrector tiene que ser un tono más claro que tu base de maquillaje. Que no se vea muy blanco tampoco si tienes ojera. Si tienes ojera te recomiendo casi casi que sea el corrector del mismo tono de tu piel. Te recomiendo si vas a empezar que lo compres en tamaño pequeño. Lo tienen en tamaño grande y también lo tienen en tamaño pequeño. Este yo lo compré. Este es más claro si eres muy blanca. Te recomiendo este color. Es el color Light Send en tamaño pequeño. Yo este lo aplico en mis clientas también. En las que tienen la piel muy blanca. De corrector también te recomiendo este de NARS. Este es en Creamy Concealer. Yo este lo he utilizado mucho. Es el segundo frasco que utilizo. Y también lo aplico en algunas de mis clientas. Y también se queda muy bien. Es un poquito más ligero que este de Tarte Shape. Sobre todo te lo recomiendo este de día o si no tienes tanta ojera para cubrir y simplemente quieres que se vea linda la base de maquillaje. Te recomiendo este corrector en el color Custard para sellar la base de maquillaje. Si tienes la piel grasosa o piel normal y poros abiertos y si quieres que tu base de maquillaje te dure mucho y quieres que se vea la piel de porcelana o sellar la base de maquillaje con polvo translúcido. Te recomiendo este polvo de Fenty Beauty. Es en tamaño pequeño. Este no deja la piel blanca y deja la piel bien bien lisita. A mi me gusta comprar casi todos los productos en tamaño pequeño. También para si me gustan y para que se terminen rápido. También te recomiendo este polvo translúcido en tamaño pequeño de Laura Mercier. Es de la misma, casi casi es de la misma calidad del de Fenty Beauty en tamaño pequeño. Te recomiendo uno de estos dos, cualquiera que puedas escoger. Yo les estoy dando opciones de maquillaje para dos tipos de piel que casi es lo que tenemos. Lo voy a poner acá. Si te quieres un buen bronceador y si tienes la piel mediana, morena clara o clarita, blanquita, te recomiendo este bronceador de la marca Too Faced. Chocolate Soleil es un bronceador que aparte de que huele riquísimo, te lo recomiendo. También tengo otro que te quería recomendar que es de bronceador económico de la marca Physician Formula. Se llama bronzer en bronzer, ya lo han visto en alguno de mis videos que lo he utilizado. Este económico y me funciona muy bien y es casi la misma calidad de este y solamente en aquel es más barato. Pero si quieres un bronceador de alta gama, te recomiendo este bronceador. También te recomiendo el ETA de este, la marca Becca. Y dice Chloe Malika. Esta es la de Chloe. Esta tiene su rubor, tiene su bronceador, tiene un iluminador y tiene otro rubor con iluminador. Es todo en una y también te lo recomiendo paletas así que traigan casi todo. Si eres principiante y no quieres gastar tanto en el maquillaje, te recomiendo esta paleta. Otra opción también es de este rubor. Este rubor es de la marca de Anastasia. Es un trío, tiene tres rubores bastante. Peachy Love se llama, colores durazno. A mí me gusta mucho utilizar estos. Este, si eres muy morena, si eres más morena, te recomiendo este de la orilla, el más oscurito. Se ve bien lindo. Y a mí me gusta combinar estos dos colores. Son colores duraznitos, me encantan estos. Y son colores mate, pero no son tan mate, pero son colores así normal, rubores normal. Que ni mate, ni muy mate, ni brillosos. Esta es otra opción de rubor. Otra opción de iluminador y de rubor. Te recomiendo este Blush & Glow de Natasha Dinona en tamaño pequeño. Este es un mini, el rubor es rosita. Y el iluminador está divino. Me encanta este iluminador. Y es en tamaño pequeño y trae los dos. Vale $25 dólares. No se me hace nada caro de esta marca de Natasha Dinona. Y te dura bastante. Yo he utilizado bastante esto, sobre todo en el día. Me encanta, te recomiendo este mini, hermoso. Lo estoy metiendo en la cajita. Aquí te cabe todo tu maquillaje. Y sigamos con los ojos. Te recomiendo este paquete de pestañas postizas. Si te vas a aplicar pestañas postizas. Este es de la marca Kiss. En el nombre Pussy. Son en pieza de tamaño de más cortitas a más largas. A mí me encanta porque estas son las que yo utilizo también. Me gustan mucho las que utilizo en la mayoría de las personas. Y les gustan. No son nada exageradas. Cuando el pelo de la pestaña es muy negro. Hace que se vean más falso tus pestañas. Esto no es tan negro. Y es de cortas a largas en la esquina de tu ojo. Y te hace tu ojo ver más levantado. Solamente estas pestañas son para ojo mediano. Pequeño a mediano. Si tienes el ojo más largo. Te recomiendo también estas pestañas de Ardell. El número 421. Es para un ojo largo. Y también si tienes el ojo más pequeño. También se ven bonitas. Nada más que le tienes que cortar un poco en la esquina del ojo. Esta hace que tu ojo es pestaña como que está un poco rizadita. Y hace que se mire tu ojo. Me encantan estos dos estilos de pestañas. Te las recomiendo. Sobre todo si tienes tu ojo grande. Y tu ojo alargado. Se ven muy bonitas. Se ven bien naturales también. Tengo una opción. Que este lápiz. Si vas a empezar. Te recomiendo con lápiz de ceja. Te recomiendo este lápiz de la marca Benefit. Tiene su cepillito para que te la cepilles. Y tiene el lápiz. Es grueso, angular. Te recomiendo. Si tienes el pelo negro a castaño. No te recomiendo el número 4. Este es el número 3. Que lo utilizo en las personas que traen el pelo rubio. Me encanta este lápiz de ceja. La puedes dibujar muy bien. Y la puedes rellenar. Y sin que quede así esos rayazos de lápiz. Y luego la difuminas con el cepillito. Te recomiendo esta marca. De rímel de las pestañas. Te recomiendo este rímel de la marca Too Faced. También. Este se llama Better Than Sex. En tamaño pequeño. En tamaño mini. Me gustan mucho los rímel de pestañas en tamaño pequeño. Porque así los puedes utilizar. Y no se secan como en tamaño grande. Que se secan bien rápido. En tamaño pequeño no. Tú lo utilizas todo. Ya cuando lo sientes en seco. Pues ya es seña que ya te lo terminaste. Yo siempre utilizo rímeles en tamaño pequeño. Me encantan. Te recomiendo este rímel. También de los ojos. Te recomiendo este lápiz. Este lápiz es de la marca de Charlotte Tilbury. Es en el color. Es un color. Se llama Dark Pearl. Esto en vez de aplicarte sombra. Cuando te. En vez de aplicarte sombra. En las pestañas de abajo. Te recomiendo que te apliques. Es este lápiz. En vez de sombra. Que te hagas la raya aquí. Me encanta este lápiz. Yo tengo varios colores. Esto lo utilizo. Es un. Es como café oscuro. Café morado. Nada más lo aplicas. Y. Y te dura bastante. En una fiesta. Este no te lo vas a aplicar en la línea de agua. Te lo vas a aplicar en vez de la sombra. Abajito de la. De la línea de agua. Donde tienen las pestañas inferiores. No se quita. Y te va a durar bastante el maquillaje. Y se ve divino. Es grueso. Le sacas punta. Te va a durar bastante. Te lo recomiendo. Lápiz negro. También te recomiendo. Este de buena calidad. De la marca Charlotte Tilbury. Es un lápiz negro. Te dura bastante también. Y no se cae. Muchas personas me dicen que el lápiz negro se les cae. Y andan como con mucho ojera y negro. O sea. Eso se ve feo. Te lo recomiendo. De Charlotte Tilbury. Y te recomiendo este enchinador de pestañas. De la marca Shiseido. Este es. Te cubre. Es como para un ojo grande. Que te cubre toda tu pestaña. Todo el ojo. Y está bien suavecito. Sin pellizcarte a tu ojo. Me encanta. Este te lo recomiendo. Ya es opcional. Pero te recomiendo una paleta de sombras de buena calidad. Te recomiendo esta paleta de la marca. Yo te recomiendo las paletas de la marca de Anastasia. Porque son fáciles de difuminar. Y no queda como parchosa. Donde la apliques. Ahí lo difuminas. Son un poquito polvosas. Pero pienso que es mejor. Si no sabes tanto difuminar las sombras. Yo te recomiendo estas paletas de la marca de Anastasia. Es especialmente esta. Que se llama Soft Glam. Y que tiene colores neutrales. Porque a veces cuando están empezándose a maquillar. No quieren pues esos colores tan azules, verdes y así. Si están empezando. Pero bueno. También es opcional en los colores. Claro. Estos son colores neutrales. Colores tierra. Puedes hacer muchos looks con ella. Tanto tienes como café. Tienes rojizos. Tienes para hacerte looks con dorado. Tienes para negro. Para hacerte un smoky. Y te recomiendo esta paleta. También te recomiendo esta mini paleta. De la marca de Tarte. Esta paletita ya hace tiempo que salió. La he usado bastante y todo. Son unos colores divinos. Tan buena calidad. Sobre todo yo utilizo este. Estos dos. Y estos dos tienen un poco de. Es como moradito divino. Este es café. Dorado. Puedes hacerte muchos looks con ella. Me gustan mucho estos de colores de transición. Son de buena calidad. Te recomiendo esta pequeña paletita. Sobre todo para viajar. Ya te quieres comprar una paleta grande de ojos. Donde traiga todo. También te recomiendo esta paleta. Es de la marca Too Faced. Se llama Natural Lust. Esta yo la utilizo en muchas de mis clientas. Y tiene de todos los colores. Está divina esta paleta. Tiene desde azul. Tiene de todo. Definitivamente si te compras una paleta así. Pues no vas a tener que comprar paleta de sombras. Si son de buena calidad. No vas a tener que comprar paletas de sombras por mucho tiempo. Esta es una magnífica opción. Si no te gusta estar compre y compre maquillaje. Te la recomiendo. Delineador líquido. Tengo dos opciones. Tanto este de NYX. De la marca NYX. Es un delineador líquido. Es bien fácil de aplicar. Me encanta este delineador. Tiene la punta bien delgadita. Y está bien suavecita la punta para aplicártelo. Y está barato. Es de la marca NYX. Es de marca de farmacia. Marca económica. Y también. O si ya quieres un delineador de alta duración. De más duración. Y de alta gama. Te recomiendo este. También lo deja bien delgadita en la punta. Tanto como este. Este lo deja un poco más grueso. Si no lo sabes utilizar. Pero este. Este está más fácil de aplicar duración. Y es mate. Queda un poco seco en la línea de delineador. Pero te lo recomiendo. También lo tienen en tono café. Que yo lo tengo. Que me encanta para el día. Te recomiendo estos dos. Estas son opciones. De labiales. Pues eso sí también son gustos de cada persona. Pero son unas opciones. Y son unos labiales que a mí me encantan. Te recomiendo estos mini. Estos pequeños de la marca. A NARS. Son unos labiales en líquido. Que quedan tan bien. Me encantan. Mira. Sobre todo este color. Este es un color que les va casi a todo tipo de piel. Casi a todo el maquillaje. A todos los looks de maquillaje que hagas. Y te dura bastante. No es así cremoso. Pero tampoco es muy seco. Es una. Es líquido. Pero un líquido bien finito. Estos son los labiales líquidos. Que más me gustan. De todos. Definitivamente. Sobre todo este color. Que se llama American Woman. Te recomiendo. Te recomiendo este. Creo que viene de a dos. Son dos por veinticinco dólares. En. En. En Sephora o en Ulta. En paquete de dos. Y el otro es un poco más pálido. Que este. Que también me encanta. Pero te recomiendo estos labiales. De. También te recomiendo estos labiales pequeños. También lo puedes comprar en paquetito de a dos. O de a tres. Yo siempre te recomiendo. Lo. En tamaño mini. Recuerda. Este. Este también me encanta. Este no es. Este es de Stila. Estos son colores también divinos. Que les va a cada persona. Pero este. Es. Un poquito más café. Y creo que tiene un poquito más de. Más de morado. Y más. Ah. Cómo te podría decir. Como shimmer. Un poquito de brillo. Tiene. También me encanta. Recomiendo también. Este delineador. De. De la marca Milani. Ay. Este. Todos los colores están divinos. Yo tengo de muchos colores. Y me encantan. A mí personalmente. Este es el número. Un color nude. Del número 4. Si ves. Son parecidos. A los colores neutrales. Si ven. Tengo el color. Spice. Y también del mismo. Y este color es nude. Número 4. Me encantan. Los delineadores de Milani. Incluso los labiales también. Y los bronceadores. Y los rubores. De esta marca. Tengo el rubor. De. De la marca Milani. En el color luminoso. Y me encanta. No lo tengo por aquí. También te recomiendo. Este sellador de maquillaje. Es de la marca. Urban Decay. Se llama. All Nighter. Es un sellador de maquillaje. Que te lo. Esprayas. En todo el rostro. Y hace que tu. Tu base de maquillaje. Te dure mucho más. Y también. Que. Que ahí se quede. Ahí donde lo aplicaste. Que el aire. O el sudor. No. No se lo lleve. Te lo recomiendo. Esto sobre todo. Si vas a bailar. O vas a una fiesta. Te recomiendo. Que te apliques. Sellador de maquillaje. Te recomiendo. Este tamaño. Es el tamaño pequeño. También. De la marca. De Urban Decay. De All Nighter. Te lo recomiendo. Me encanta. Te recomiendo. Esta sombra. De The Tart. También son colores neutrales. Son colores bien pálidos. Y a mí me encantan. Sobre todo. Todo para aplicar de día. Cualquiera de estas opciones. Estaba muy bien. De las que te di. Nada más la venté el maquillaje. Pero sabiéndolo organizar. Aquí te cabe todo tu maquillaje. Tiene su cierre. Para sostenerlo. Chicas. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Este. Kit. De maquillaje. Para principiantes. O también para las jovencitas. Que quieren empezar a maquillarse. Estas son opciones. Que les doy. Ya sea. Que se compren una u otra. De las opciones. Que les di. Y es maquillaje. Que a mí me gusta mucho. Y para. Todo tipo de piel. Y para casi. Para todo tono de piel. Espero les haya gustado. Y suscríbete a mi canal. Y denle me gusta. Si te gustó este video. Y comparte. Para que. Le llegue a más personas. Si tienes una amiga. Que quiera aprender a maquillarse. Aprender a comprar maquillaje.